Dentro de poco nos volveremos a encontrar por las calles, nos sentaremos en bajo de guía, subiremos al barrio alto pasando por la plaza de Abastos, oleremos incienso en la tienda de especias, aunque nos duelan las piernas, subiremos la cuesta hasta el ayuntamiento y veremos las colas de turistas en las bodegas mientras que por la ventanilla nos entra un guantazo de manzanilla. Pegaremos un saltito hacia atrás para apoyar el trasero en la fuente del cabildo sujetando un helado, viendo pasar el tiempo y sabiendo realmente el precio de ese tiempo. Aguantaremos los badenes para pasar bonanza y llegar hasta la compuerta del río, parar en la ermita y bajar a los niños para que se escondan entre pinos. Tendremos tiempo, sí, para escucharte con un café desde el último piso del hotel. Dentro de poco te quedarás de nuevo enterrado en las piletas o terminaremos la noche en una casa en la Jara. Dentro de poco, San Lucas, nos volveremos a reencontrar. Todos nos volveremos a abrazar. A ver, Martínez, qué ganitas tengo de un pato con arroz, uno en un langostino con tomate.